En el marco del caso Bancar, el expresidente Sebastián Piñera afirmó que todos los correos solicitados para la investigación fueron entregados al Ministerio Público. Para conversar más sobre este caso y otros temas, vamos a comunicarnos con el diputado José Antonio Casas. Diputado, muchas gracias por contestar al llamado de CNN Chile. Muy buenas tardes. Diputado, lo primero es preguntarle si coincide con el expresidente Piñera, que se ha entregado toda la información y que ha existido la colaboración necesaria con la Fiscalía en este caso. Lo primero es decir que yo no tengo conocimiento de la causa misma, no soy querellante ni parte en esta causa. Y lo que hay hoy día es un rumor, una inquietud pública respecto de si están todos los mails entregados o no. Quizás sería bueno que la Fiscalía pudiera decir si le falta algo respecto de lo que está investigando o que emita alguna orden si fuera necesario para solicitar los mails que eventualmente pudieran estar faltando. Uno tiene que hacer fe de que las partes dicen la verdad y en este caso yo supongo que el expresidente Piñera está diciendo la verdad, de que entregó toda la información que le fue requerida. Si eso no fuera así, él estaría en un problema. Yo creo que él no se arriesgaría a tener una situación como esa de plantear que ha entregado toda la información y que después aparezca la Fiscalía o aparezca el querellante, en este caso el diputado Gutiérrez, demostrando que no es así. Creo que eso le haría mucho daño a su imagen política, así que supongo que él no tomaría ese nivel de riesgo. ¿Pero usted le cree a él cuando él afirma que se ha entregado todo lo necesario? A ver, no tengo por qué creerle o no creerle. Él hizo una afirmación, yo supongo, que él está diciendo la verdad. Si no fuera así sería grave, pero yo sí, hoy día no tengo por qué no creerle a lo que él plantea. Así que espero que no se abra ninguna otra arista o no se vea que aquí hubo una falta de colaboración con la justicia. Yo también creo que debe tener el presidente buenos abogados, igual que supongo que el fiscal estará haciendo una buena investigación. Y por eso digo, yo creo que sería impresentable que después de que él diga que ha entregado todos los antecedentes, que aparezca alguna arista diciendo que faltó algo. En estos casos siempre la verdad tiene que ir por delante, porque todo este tipo de cosas, si uno las trata de ocultar, siempre terminan apareciendo. Hay una cierta tensión en el ambiente político, digamos, en torno al expresidente Piñera, por lo que se pueda conocer una vez que se abre y se pueda revelar lo que dice la carpeta investigativa. ¿Le puede pegar fuerte a la ya prácticamente candidatura de Sebastián Piñera, la candidatura presidencial, lo que se conozca de este caso? Lo primero es decir que él señaló que dentro del mes de marzo, que ya está a la vuelta, ¿no es cierto?, él va a señalar si es candidato o no. Él no ha querido manifestar claramente si va a estar o no en la papeleta presidencial o si va a ir o no a las primarias de Chile Vamos. Yo habría optado, si fuera él, por haberlo anunciado con más tiempo, porque no es muy entendible el hecho de hacer actos de campaña y decir, mire, lo estoy pensando. Y si es que aparecieran nuevos antecedentes en esta causa, en la cual él ha señalado que no hay nada más que entregar, porque ya se entregó todo, claramente sería un daño en la imagen de él, a mi juicio, muy fuerte. Lo que hizo el viaje del expresidente a las zonas afectadas por incendios, ¿usted lo toma como un primer acto de campaña ya? Es que no solamente este viaje, a mí me parece bien que los candidatos y aquellos que aspiren a la presidencia recorran el país, estén con las personas. Lo que no me convence en lo personal, pero ya es una forma de actuar de cada uno, es haber viajado por Chile presentando un libro, en todas partes reuniendo una cantidad importante de personas, y siempre cuando es consultado respecto a si va a ir o no va a ir a la elección, decir, mire, lo estoy pensando, lo estoy evaluando, en marzo voy a decidir. Le llegaron también cartas de algunos alcaldes, de algunos diputados, planteando la necesidad de acelerar su decisión de ser candidato o no, y tampoco les contestó en forma afirmativa, siempre dejando la duda. Así que lo que llama la atención, o lo que yo no haría al menos, es recorrer Chile, figurar como candidato, y después decir que voy a dar mi respuesta en un mes más. Eso finalmente, a mi juicio, termina haciéndole daño a la política, porque las personas ya están cansadas de estas respuestas evasivas en cualquier tema, puede ser tema tributario, tema de transporte, tema de incendio, y también en una decisión tan importante como ser o no ser candidato presidencial. Nadie entiende muy bien por qué si se demuestra como una persona activa en política, y donde le han solicitado muchos sectores que sea candidato, él diga, mire, lo estoy pensando. Lo que algunos plantean es que precisamente está esperando lo que se revele de la carpeta investigativa, los efectos que de esta investigación pueda haber, y eso es precisamente lo que espera. Por ejemplo, que la Fiscalía comience a citar a parte de su familia a declarar en el caso. A ver, si fuera así, yo creo que sería un error. Por ejemplo, algunas personas lo han señalado públicamente, uno no puede estar, dependiendo si a uno lo citan o no lo citan, a declarar en una causa para tomar una decisión de ser candidato presidencial. Si fuera así, el nivel de riesgo sería enorme para el sector político que quiere representarse hasta en Piñera, que es Chile Vamos. Le haría un daño enorme a todo ese conglomerado que está esperanzado en que él diga que, bueno, yo estoy por fuera de Chile Vamos, yo estoy juntando adhesiones para presentarme a una primera vuelta, porque precisamente creo que hay un espacio muy grande de gente que no está convencida de votar por los candidatos que están. Insisto, yo no habría hecho lo que él está haciendo y menos me arriesgaría a tomar una decisión solo en base a si va a citar a un fiscal a declarar a alguien de mi entorno familiar o laboral. Eso es un error, a mi juicio. Ahora, si Sebastián Piñera eventualmente desistiera de la idea de ir de candidato presidencial, ¿le abre la puerta a usted para enfrentar una primaria dentro de la centro-derecha? Yo he señalado que quiero ir a primera vuelta electoral. Hasta ahora no he cambiado mi decisión. Creo que pondría en una dificultad muy grande al conglomerado Chile Vamos, que el expresidente Piñera le dijera ahora que no, sobre todo a partidos como la UDI, que no levantó ningún candidato presidencial, no tiene interés en levantar un candidato presidencial que tiene una posición muy desmejorada. Yo hasta ahora lo que creo es que lo que pienso y lo que he trabajado es para ir a una primera vuelta electoral y no pienso en este momento que las circunstancias cambien como va a ir una primaria. Si el expresidente no va, Chile Vamos tiene todavía algunos candidatos que quieren ir en esa competencia interna, como son mis sobrinos, Felipe Caspar, Evópolis, Osandón, como independiente por Renovación Nacional, también Francisco Chaguán ha manifestado un interés. Así que yo creo que de ahí saldrá un candidato y con ese candidato podremos medirnos en una primera vuelta electoral. Porque insisto, lo que yo estoy planteando es que vaya más gente a votar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. A la primaria, las mismas personas que van a ir a la primaria de todas maneras van a ir a votar en la primera vuelta y nosotros necesitamos aportarle mucho más votación a esa primera vuelta para que no se dé la situación de que una minoría mejor organizada pueda volver a ganar esta elección presidencial. ¿Fue un error de la UDI amarrarse a Sebastián Piñera como eventual candidato presidencial? Fue lo que planteé antes de retirarme de la UDI, antes de renunciar a la UDI con bastante anticipación, que a mí parecer no era conveniente repetir el mismo escenario que ya se había vivido hace unos cinco años atrás cuando la UDI proclamó con tiempo de anticipación hacia Sebastián Piñera como único partido, perdón, como primer partido en abrazar un abanderado presidencial. Se tuvo un éxito, tuvimos un éxito en la elección presidencial, pero claramente el resultado final desde el punto de vista político no fue bueno porque terminamos con menos diputados, con menos alcaldes, menos alcaldes y menos concejales. Yo lo planteé con tiempo de anticipación, no hubo recepción, incluso cuando me decían bueno, tú puedes ser nuestro candidato. Yo lo que señalaba es que para ir de candidato uno tiene que ser un candidato de verdad, apoyado por todos los sectores del partido. Y había muchos integrantes de la UDI que decían que el candidato presidencial era Sebastián Piñera y el resto música. Tomaron una decisión para bien o para mal, ya está tomada, y ahora lo que queda es que definan si van a ratificar a Sebastián Piñera como candidato presidencial de la UDI o lo van a llevar a la primaria para que se la juegue en esa primaria y ver quién sale electo y ir a la primera vuelta electoral. Que insisto, el hecho de ir dos candidatos, uno como el expresidente Sebastián Piñera y yo como un candidato de derecha, va a llevar a más gente a votar a la primera vuelta electoral. ¿Cómo va la recolección de firmas para su candidatura? Bien, estamos bastante optimistas, sobre todo viendo lo difícil que le ha sido a los partidos políticos reunir las firmas para su resfichaje. Nosotros ya estamos pasando las 18.000 firmas, estamos llegando a las 19.000 firmas, todavía nos quedan dos meses y medio para juntar las 15.000 firmas que nos faltan aproximadamente para llegar al mínimo. Esperamos juntar de ahí para adelante bastante más dentro de lo que es el plazo legal que establece el CERVEL. Pero nos ha ido bien, con esas sobre 18.000 firmas, como les decía, estamos por sobre bastantes partidos políticos tradicionales que tienen una estructura a nivel de todo el país para reinscribir a sus militantes y lograr seguir siendo parte de la política chilena. Y nosotros, sin una gran estructura, sino con mucho empuje, con muchos voluntarios, con la voluntad de los notarios que nos permiten autorizar las firmas ante ellos, vamos bien avanzados en lo que nos propusimos. El diputado y precandidato presidencial, José Antonio Kast, en conversación con Noticias y Perspectivas. Muchas gracias por responder al llamado de CNN, diputado. Muchas gracias, que estén muy bien.